Gianluca Lapadula se lesionó y podría perderse los duelos eliminatorias ante Uruguay y Brasil. Durísima baja para toda la selección peruana. Arrancamos con toda la información mis amigos. Bienvenidos a un video más de Gol Viral. En evaluación, ¿qué lesión tiene Gianluca Lapadula, su gravedad y llegará para las eliminatorias? Este domingo, Cagliari anunció que el delantero peruano no jugará contra el Parma debido a una complicación en la cadera que lo mantendrá alejado del césped por un tiempo. ¿Qué tan complicada es la situación? Este domingo, Jorge Fosati, tras finalizar la fecha 13 del clausura de la Liga 1, presentará la convocatoria para la fecha doble de las eliminatorias 2026, donde la selección peruana, actualmente en el último lugar con solo 3 puntos, buscará romper su mala racha. Previo a esto, las alarmas se encendieron en la videna tras el anuncio de que Gianluca Lapadula presentará una complicación en la espalda que podría impedirle participar en el próximo duelo del Cagliari. El ítalo-peruano sufrió esta complicación después de realizar trabajos de estiramiento que le causaron dolor. Sin embargo, desde Italia indican que no es de gravedad, por lo que en cuestión de días podría estar recuperado y listo para su regreso a Perú. Antes de este suceso, el delantero había logrado un hito importante en su carrera al anotar el único gol del compromiso, asegurando así la clasificación de su equipo a la siguiente ronda de la Copa de Italia. Este tanto también significó su regreso al gol después de cuatro meses sin anotaciones. El último gol de Lapadula con el Cagliari databa del 19 de mayo, en un partido donde su club se impuso al Sassuolo como visitante por 2-0. Sin embargo, un día antes del partido contra el Parma por la Serie A, Davide Nicola anunció en conferencia de prensa la baja del Bambino. Vietesca, Pavoletti, Gianluca, Lapadula y Jancto estarán de baja. Esperamos recuperarlos para la próxima semana, dijo el DT. Con esto, no solo se convierte en una preocupación para Fossati, sino también para el club italiano, que se queda sin opciones en la delantera. Si bien es cierto que su lesión no es compleja, provoca que el atacante de la Bicolor llegue sin el rodaje esperado para los próximos duelos en Lima y Brasilia. Por lo pronto, el futbolista deberá estar en recuperación, realizando trabajos para volver a estar habilitado en el once titular. El principal motivo de Nicola para dejarlo fuera del once fue evitar que se autoexigiera demasiado, pero podría estar a la par con sus compañeros desde la próxima semana. A pesar de haber anotado un gol tras cuatro meses en la Serie A, el atacante todavía tiene una deuda pendiente con la selección blanquirroja. Como la principal opción de nueve para el flaco, Lapa experimenta una sequía goleadora con la selección nacional en partidos oficiales desde marzo de 2022. Su último gol con la sele fue en la victoria 2-0 contra Paraguay durante las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Uruguay y Brasil, los retos de la selección peruana en octubre la Bicolor, recibirá a Uruguay en Lima y visitará Brasil la próxima jornada doble de octubre, válido por la fecha 9 y fecha 10 de las clasificatorias respectivamente. En ese sentido, la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, confirmó todos los detalles de los próximos dos compromisos de Perú, vale decir la fecha, el horario y el escenario donde se llevarán a cabo ambos encuentros. En el marco de la fecha 9, Perú recibirá a Uruguay el viernes 11 de octubre a las 8.30 pm hora peruana en el Estadio Nacional de Lima. Un encuentro importante para los intereses de la Bicolor en medio de la necesidad de sumar su primer triunfo en estas eliminatorias y ver cómo se mueve la tabla de posiciones. El siguiente compromiso de Perú será de visita ante Brasil por la fecha 10 y está programado para llevarse a cabo el 15 de octubre en el Estadio Manega Rincha a partir de las 7.30 pm hora peruana. Si bien un triunfo fuera de casa resulta utópico en estos momentos por lo mostrado en este proceso, la cele se topará contra una scratch muy distinta a la de otras eliminatorias la cual saldrá obligada a ganar y dejar atrás la irregularidad que lo ubica en la quinta casilla. Universitario venció por 2-0 a Comerciantes Unidos en Cajabamba y aprovechó el empate entre Alianza Lima y Melgar 1-1 para afianzarse en lo más alto del clausura 2024. Ahora, el equipo crema tiene 30 puntos y le saca tres unidades de ventaja a su clásico rival que está en el segundo puesto. A falta de cuatro jornadas para el final de la Liga 1, los merengues tienen confianza en conseguir el bicampeonato en el año de su centenario. A su llegada a Lima, el delantero Alex Valera aseguró que la reciente victoria en provincia motivó al plantel de cara a los próximos retos. Tras salir del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el goleador de 28 años fue consultado por lo que generó el triunfo en Cajabamba. Ayuda bastante en lo anímico y nos da la confianza. Como grupo estamos bien y este triunfo va a ayudarnos a afrontar los tres partidos que tenemos de local y a sacar los puntos importantes que quedan, señaló el atacante. Luego Alex Valera se refirió a la lista de convocados de la selección peruana donde aparecen siete jugadores del actual campeón del fútbol peruano. El delantero de universitario de deportes se mostró contento por el llamado del volante Horacio Calcaterra, quien marcó un gol ante las águilas cuterbinas. Ha trabajado mucho para ganarse ese lugar, dijo al respecto. ...que es lo más importante. Y bueno, en ese sentido, partidos comunicados, ¿no? Dos rivales de un congobay y Brasil. Sí, sí, partidos muy complicados, pero bueno, ahora seguramente nos vamos a juntar y vamos a ver cómo se plantea esos partidos que van a ser decisivos para nosotros, no podemos perder muchos puntos. Y también se te abrió el arco, me imagino que estás también con esa situación de hacer un gol, ¿no? En algún momento importante. Tranquilo, tranquilo, con el performance. Solamente quiero saludar. Sí, tranquilo, el performance del equipo me importa más el colectivo y que me importa más también que gane el equipo y que se sienta tranquilo en esa parte. Eison, te meto el tema de la selección. Hoy no está Christian Cueva, no está Paolo Guerrero y tampoco está... no hay otros futbolistas más en la selección. ¿Qué sensación te deja a ti esa no convocatoria? Hay jugadores importantes, esa decisión, decisión del técnico, pero también hay jugadores importantes que pueden suplir esas faltas y bueno, solo queda plasmar lo que se está trabajando y poder de la mejor manera sacar adelante estas dos partes importantes. En todo caso, ¿estás tú asumiendo un nuevo reto con la selección? Sí, sí. Hay jugadores importantes también. Creo que va a ser importante juntarnos, crear un buen ambiente para sacar adelante estos partidos con Uruguay, en Lima y con Brasil. Dar siempre lo mejor y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos. Y espero podamos sacar un buen resultado y para eso vamos a trabajar desde hoy día. ¿Cuánto te ayuda esta victoria de cara a lo que están buscando en eliminatorias y también para universitarios en el que en adelante? Ayuda bastante en lo anímico y creo que en la confianza como grupo, yo creo que estamos bien y este triunfo va a ayudarnos a enfrentar los tres partidos que tenemos de locales y sacar los puntos importantes que nos quedan. ¿Como cartel Alcáterra, qué te merita tu compañero Horacio? Contento de su trabajo de él, yo creo que se ha forzado mucho para poder ganarse esta convocatoria. El respaldo está con Edinson y se le pudo dar el gol. ¿Cómo? El respaldo está con Edinson y se le pudo dar el gol. Siempre, siempre, creo que todos somos un grupo y siempre queremos lo mejor para todos. Gracias. ¿Qué fue Punteros? Sí, gracias a vos. Sí, estamos contentos, estamos tranquilos, hemos hecho unas buenas cuatro fechas, que es lo que queríamos. Y bueno, estamos ahí, tranquilos en realidad porque todavía faltan cuatro fechas. Yo como siempre digo y como hablamos con todos, humiles, con los pies sobre la tierra, así que eso nomás. Aldo, una satisfacción para el grupo poder haber logrado el primer triunfo en la altura esta temporada y sabiendo que están cerca del título. Y por otra parte, la satisfacción de nuevamente volver a estar en la selección con tus compañeros. Sí, siempre es lindo estar en la selección, es una bendición, así lo tomo yo. Y claro, obviamente como le digo a tu colega, el equipo está bien, como te digo, estamos contentos, estamos en un buen momento. Hay que ir paso a paso, no hemos ganado nada todavía, así que estamos bien. ¿Por qué merece el llamado de Calcaterra a la selección también luego de dos años? No, se lo merece, se lo merece. Calcaterra está jugando en un nivel superlativo, creo que lo está demostrando cada fecha. Y ya no es ahora, o sea, viene desde hace rato, ¿no? Cuando entra, cuando arranca. Y ahora que ha estado con más continuidad, creo que está en un nivel alto y yo creo que está muy merecido. Se ve un equipo bastante unido, ¿no? Sobre todo falta de cuatro fechas. Dicen que no se sienten ganadores, pero viendo el Fixer se ve bastante accesible. Mira, la verdad que para ti pues es así, nosotros lo vemos más de una perspectiva más tranquila, más sensata, ¿no? Gracias, capitán. Y estamos bien, como te digo, tenemos un grupo muy fuerte, creo que es lo más importante, pero vamos partido a partido, ¿no? Ahorita, como te digo, estoy con la cabeza en la selección ya y ya cuando me toque estar en la U, pensaremos en partido a partido, no en lo que va a pasar al final, ¿no? ¿Es difícil mantener la calma? Digo, faltando tan poco, ¿es difícil mantener la calma, ese equilibrio entre cabeza fría y corazón caliente? La verdad que no tanto, porque obviamente a uno le genera mucha ilusión, pues, ¿no? El hecho de poder conseguir otro campeonato, pero hay que tomarlo bien, como Dios, y se lo vuelvo así a ustedes también. Pienso de la tierra, no hemos ganado nada todavía, hay que ser bastante prudente porque faltan cuatro fechas. Aldo, te pregunto sobre la selección, para la gente que piensa que ya estamos eliminados, que ya no tenemos nada que hacer en las eliminatorias, ¿qué hay que decirle, por favor? ¿Quién dice eso? ¿Tú o la gente? Ah, ya, mira, yo, hermano, yo estoy tranquilo, en la selección hay que ir de partido a partido, puede pasar cualquier cosa, tú sabes que un trufo te puede meter otra vez en carrera, así que es lo que queremos. Gracias, Aldo. Y bueno, mis amigos futboleros, así despedimos la edición pelotera del día de hoy, gracias por mirarnos y ya saben que pueden comentar en la parte de abajo, gracias y hasta la próxima.